Los 4 mejores juegos de Super Mario, disfruta de la aventura como nunca antes con la edición Deluxe. El LEGO 71 360 Super Mario Pack Inicial, Aventuras con Mario es un excelente set interactivo que incluye figuras y un juego de construcción. Es el regalo perfecto para los niños, y niñas que aman los juegos de construcción y los juegos de aventuras. Me encanta la calidad de los materiales, la variedad de figuras y piezas, y la creatividad y diversión que ofrece el juego. Los niños pueden construir su propio nivel de juego, interactuar con Mario y derrotar a los enemigos. Es un juego muy entretenido y educativo que los niños nunca se cansarán de jugar. Acabo de adquirir el set LEGO 71 387 Super Mario Aventuras con Luigi Pack Inicial, y estoy encantado con mi compra. La minifigura interactiva de Luigi es súper divertida, y me encanta poder construir diferentes escenarios y niveles para jugar con él. Además, el set viene con muchas piezas para crear diferentes obstáculos y enemigos, lo que hace que cada juego sea diferente y emocionante. Definitivamente, es un gran regalo para cualquier niño fanático de Super Mario y los juegos de construcción. Estoy ansioso por seguir ampliando mi colección de LEGO Super Mario con más sets en el futuro. He estado jugando LEGO Marvel Super Heroes 2 en mi Nintendo Switch y estoy realmente impresionado. Es un juego divertido que incluye todos mis personajes favoritos del universo Marvel, con un montón de misiones emocionantes y desafiantes. Los gráficos son impresionantes y el control es fácil de aprender, lo que lo hace accesible para todos los juegos. La música es increíble y realmente crea la atmósfera de los cómics de Marvel. En resumen, si eres un fanático de los juegos de LEGO y Marvel, definitivamente debes probar este juego. Acabo de jugar el juego de bloques mágicos de EHA con mi hijo y me encantó. Es un juego interactivo para dos personas que fomenta la competición saludable y la colaboración. También es un juego educativo que desarrolla habilidades motoras finas, y la coordinación ojo-mano en los niños. La calidad de los bloques es excelente, y el tiempo de juego es perfecto para un momento de diversión en familia. Sin duda, lo recomiendo como un excelente juego de tablero, para pasar un buen rato en casa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.